... Esta idea nace de un grupo de familiares y amigos de los 119, que funcionamos en un colectivo. A los 48 años de la Operación Colombo era necesario, hoy día especialmente en estos tiempos de convulsión, de muchos temas que nos están sacando del tema central que es la memoria, es lo que ha pasado en este país y es como muchas veces nos olvidamos de lo que ha pasado. Y cuando nuestras madres salían a la calle por un nunca más, nos encontramos que ese nunca más nunca llegó. No, hoy día tenemos justamente caídos, tenemos gente mutilada y sin decir menos, digamos, justamente ustedes, Señal 3 de la Victoria con Francisca. Hoy día estamos haciendo un mural colectivo, junto con el colectivo de los 119. Y bueno, mi representación es más o menos humanística, por decirlo así. Lo que quiero representar es desde las raíces hasta la muerte. Junto con eso, bueno, una figura humana, dando a entender que hay humanismo todavía. Con esta imagen simbolizamos a los detenidos desaparecidos, ¿cachai? Y las familias que se están organizando son los 119 desaparecidos. La memoria para nosotros era tan importante, que necesitábamos hacer una actividad que realmente quebrara el inconsciente colectivo y que llamara la atención y eso fue hacerla en el río Mapocho, en la ladera del río que tiene un contexto además histórico fuerte, fue donde tiraron los cuerpos en el 73 y era hacerlo además con la colaboración de muchos muralistas, finalmente llegaron siete entidades, siete colectivos muralistas y pensábamos que iba a ser de pocos metros y al final ocupamos los 90 metros que ocupa de puente a puente. El mural o el registro que dejamos hoy día en este muro habla un poco de la invitación también que nos hicieron, hacer visible la etapa histórica que sufrieron nuestros compatriotas los 119 conocidos, con estas farsas que crearon los medios de comunicación, entonces la memoria tiene que estar siempre viva y activa y hoy día se ha celebrado, no es la palabra, sino que se han registrado en los muros un año más que se recuerda a los 119. Esta actividad tan bonita se ha organizado con los familiares, con los amigos de los compañeros y las compañeras que cayeron en esta vil matanza colectiva que aplicó la dictadura. Es muy importante para nosotros volver a recoger nuestros muros como pizarra para poder definir también una política sobre el momento y la realidad del pueblo chileno. Hoy día, después de dos años de la revuelta social, donde la explosión debido a las problemáticas que se han ido acumulando por decenas de años, para nosotros sigue siendo, digamos, la organización, la lucha, la resistencia y el compromiso que asumimos en el día a día. Como Corporación Memoria Borgoño, es un honor haber participado en esta actividad hermosa. Yo personalmente participé en la huelga de hambre en Puchuncabí por los 119 del año 1975 y sé que los compañeros de los 119 y todos los detenidos aparecidos, ejecutados y todos los que han caído en la lucha por un mejor país para Chile están presentes hoy día y el mejor ejemplo es lo que hemos hecho hoy día acá por ellos y por todos y porque no queremos impunidad en nuestro país. Estamos muy contentos porque con unidad, con organización, podemos avanzar más allá de la diferencia. Es más lo que nos une para avanzar en la memoria, la lucha por conquistar un mejor país para todos, un país más justo y más democrático. Son los desafíos y es el ejemplo que debemos seguir de quienes cayeron en esta hermosa lucha por conquistar tiempos mejores para todos nosotros.